Mira, si quieres ver más que eres tú, serás y me tomará a ti Una de esas noches, y con mis penas Otra era tuya, y uno se me escapa Como a mí, borrando el pez, y esto es linda que no se vea un día Una de esas noches, y con mis penas, no dudarás, la luna va a deslizar Entre tú y yo, haremos el amor Mira, si quieres ver más que eres tú, no dudarás, la luna va a deslizar Como a mí, borrando el pez, y esto es linda que no se vea un día Una de esas noches, y con mis penas, no dudarás, la luna va a deslizar Y con mis penas, no dudarás, la luna va a deslizar Mira, si quieres ver más que eres tú, no dudarás, la luna va a deslizar Y con mis penas, no dudarás, la luna va a deslizar Este amor de gato, también desde arriba, los gallos amados Mira, si quieres ver más que eres tú, no dudarás, la luna va a deslizar Y con mis penas, no dudarás, la luna va a deslizar Mira, si quieres ver más que eres tú, no dudarás, la luna va a deslizar Y con mis penas, no dudarás, la luna va a deslizar Y con mis penas, no dudarás, la luna va a deslará ¡Gracias!